Hola, ¿qué tal? Bueno, lindo, muy bien. Fuimos a jugar un torneo de sub-16 cadetas a Villa Gesell, un interescolar. También participa en el centro de educación física y en escuelas municipales. Previo a esto se hace un torneo en Buenos Aires, que en este caso se hizo por Loma de Zamoras. Y con respecto a los dos equipos, yo llevé a las chicas del colegio y Gabriel Santana llegó a los varones. Hemos notado una evolución importante con respecto a Buenos Aires, que hace un mes que fuimos a Villa Gesell. En todos los aspectos, en lo técnico, en lo táctico, en el juego. Así que han crecido mucho. En estos torneos son cortos e intensos, entonces permiten a los chicos que se afiancen en todos los aspectos. Hay una buena cantidad de partidos por día, más allá de que acompañan los resultados. Y eso suma en definitiva, ¿no? Sí, suma. Nosotros jugamos en tres días siete partidos, de los cuales las chicas ganaron seis. Teníamos primero en la zona nuestra. Y en la llave de octavos, cuarto, también fueron ganando. Y partimos la semifinal con el equipo San Gregorio de Capital Federal, que en juego era el superior ese. Sí, sí. Pero muy bien. Jugamos siete partidos, mucho. Digo, ¿estos partidos te sirven mucho para lo que son, por ejemplo, los Juegos Bonaerenses, que los solice afrontar también? Sé que viajan también a tener algunos encuentros como para poder tener competencia y estar prácticamente a la altura de todo esto que me contás, ¿no? Ayuda para todos, sobre todo para que nuestros alumnos disfruten de la actividad por la actividad misma. Y esto los ayuda a crecer, no solamente en el aspecto del juego en sí, sino en lo humano, en lo grupal, en los valores, en un montón. Por medio del deporte educamos y formamos, van creciendo. Ni que hablar, que nosotros queremos que en los valores todos crezcan, pero sobre todo también en lo técnico, en lo táctico, en el juego, vayan evolucionando y la única manera es entrenando. Y con la competencia los chicos copian, miran, se motivan, crecen muchísimo. Sí, sí. ¿Cuáles son los próximos objetivos que tenés con los equipos de volei del Colegio Misericordia? Ahora, en forma inmediata, tengo que entrenar, hasta las ocasiones mismo te voy a seguir entrenando. Tengo un grupo de juveniles que van a jugar los torneos, como dijiste, de bonaerense, que apenas llegamos de las vacaciones. Así que yo ya ahora llego del torneo este, y ya todo está planificando cómo encarar y cómo llegar de la mejor manera con las juveniles, que son las chicas más grandes. Que venimos con una actividad intensa, con ellas bien, pero bueno, estos últimos años, los Juegos Bonaerenses, es libre. Nosotros en las escuelas las sufrimos un poco más, bastante, porque son realidades diferentes con respecto a los clubes, ¿no? Claro, aparecen clubes federados aquí, más que nada. Sí, sí, que tienen sus ligas, y nosotros tenemos en la región clubes que tienen muy buenas ligas, sobre todo la metropolitana, que, bueno, los chicos tienen muchísima competencia, ¿no?